Una vez que tengan la constancia de mayoría, yo voy a invitar a Rocío Nale a una reunión aquí que vamos a dar, a recibir, para platicar varios temas, entre ellos los pendientes, que ojalá y que ella va a retomar, ya acabo de ver ahorita con más detalle propuestas muy interesantes para Veracruz, y también el tema de la entrega-recepción, de ya ir platicándolo, que nos permitan avanzar hasta el último día, pero ir apegados a la ley en la entrega-recepción.